En CDRAS viajamos a China para conocer el nuevo Moda 5, el vehículo chino que va a vender en Galicia y Asturias el grupo Resnova, grupo al que pertenece Celta Motor, Galmotor y Gonza Car y que os va a sorprender a más de uno. Stellanti nos presenta por su parte la gama Pro One de sus vehículos industriales. Cupra nos habla de su lenguaje y el CEO de Lexus nos cuenta cosas de su marca. Además nuestros probadores se suben al Q8 e-tron, una auténtica maravilla en pleno carnaval.